Les ando hablando a los postes Cuando ando en la borrachera Te prometí mis amores Y te amaré hasta que muera Mi corazón es tan grande Hasta se ve de por fuera Ando subiendo banquetas Pero hay firmeza en mis pasos Solo llegando a tu puerta Me gusta dar el tancazo Quiero que estés tú por fuera Para caer en tus brazos De repente que dudes de mí Y que pienses que soy un mal hombre Tanso, tanso me acuerdo de ti Y hasta grito en el sueño tu nombre Tanso, tanso me acuerdo de ti Y hasta grito en el sueño tu nombre Cuando me abrazo a los postes Tal vez será mi castigo Oigo que me hacen de proches Por las bloqueras del vino Les digo cosas bonitas Como si hablaras Como si hablara contigo De repente que dudes de mí Y que pienses que soy un mal hombre Tanto, tanso, tanso me acuerdo de ti Y hasta grito en el sueño tu nombre Tanto, tanso me acuerdo de ti Y hasta grito en el sueño tu nombre ¡Gracias!